El incremento a los precios internacionales del maíz y el sorgo, insumos básicos para la alimentación del ganado, provocará un ajuste en el precio del kilogramo de la carne de res, puerco y pollo durante los próximos meses. La Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado advierte que 80% de los costos para la alimentación de reses, marranos y aves se deben a la compra de esos insumos, lo que repercutirá en el costo de la carne al consumidor. Un comunicado de la MEC informa que el constante aumento en el precio de los granos y el forraje en lo que va del año se traduce en costos de producción entre 15 y 20% más elevados en comparación con las cifras del año pasado. El informe señala que a pesar de ello aún no se refleja en la carne que compra la gente porque aún hay mucho inventario y se puede mantener el mismo precio, pero es muy probable que entre julio y agosto, cuando se agote el excedente, habrá carne más cara. El documento no precisa porcentajes de incremento al precio de la carne porque dependerá de los costos que se acumulen para esas fechas, porque tan solo en lo que va del año el alce es de 70% en el precio de los granos. El año pasado, precisa el comunicado, una tonelada de alimento cuesta 2.800 pesos y este año ronda los 4.700, un incremento altísimo que sí afecta los costos de producción. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola.